Hola que tal gente pechazumare, acá estoy pechazumare grabando, estamos por acá por mega pechazumare, pechazumare, la persona que no saben, acá es mega peón, ahí está mi primo, cabro mi primo, ahí está Jack y Valera, y ahí está, también está pechazumare, ahí está pe huevón, lo que es el muñequito, todo orejón de mierda, es Elmo peón, acá no puedo mostrarle lo que estoy hablando pe en la cámara porque se escucha un aire de miércoles, así que pe acá te voy narrando la historia, pe cómo está pasando pe sin huevadas, chazumare, acá estamos pe intentando ir a un lago peón, ahí está, ciego de mierda, saluda chazumare, la cagada, también lo llevamos a cuno, pero cuno no salía porque después se quedó cagando sin huevadas, mucho cague ese huevo, caga como mierda, así que puta de acá pe, ojalá encontremos patos ahí en el lago peón chazumare, peón, ahí estamos con Jack pe, Jack, Jack, chazumare, en mi causa pe, tú tienes tu amigo mongolio, pe, yo tengo mi amigo pe, que está ahí pe, al costado, chazumare, y acá seguimos caminando con frío peón, puta, no sé, pero me había dado ganas de cagar porque había comido no sé qué huevada, y ahorita estoy cagado peón, chazumare, y saluda enfermo, ya Valera peón, Valera es encargado de la cámara, pe, es el bravo de las fotos ahí peón, claro pe huevón, acá seguimos caminando pe, con la gente ahí, todo en onda, chazumare, pero, elmo está ahí está que habla, uy, enfermo de mierda, chazumare, ah, chazumare, esperar llegar temprano peón, porque después con chazumare nos hacemos tarde, estamos cagados, pero ya estamos cerca, pe, ahí están sus mongolos, oh, idiota, saluden, chazumare, ahí está Valera, hoy, par de taraos, chazumare, ahí, del tarao, que saluda primero, chazumare, ahí está elmo, elmo, ya pe, vamos a seguir este, yendo a nuestra caminata de, 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 ya pe huevón, buscando el lago, pe, que chucha quieres que te diga, pe, ahí regresamos, pe, la cagada, un saludo para toda la gente, pe, sigan suscribiéndose al canal de YouTube, no sé si hacer algunos videos, pues, ahí bien piolas, pe, claro, pe huevón, gente, chazumare esta boda, gente, volvimos, vamos a ca, pe, con, con, este, elmo que está ca, pe, ponte para acá para que salga, ok, pongo que sale la putzana en tu silleta, gente, como podrás notar, ya, ya casi llegamos al lugar, pe huevón, una hora y no llegamos, ¿sabes? ¿Qué? Ya pasó una hora, eh, digo, y no llegamos, hasta que por el fondo, no grabas a elmo, ¿por qué no grabas a elmo? Elmo puede hacer que te despidan, que te bloqueen el canal, perro, graba elmo, hasta que ese elmo lo ha dado de arriba, que va a morir elmo, ya, está con gripe, huevo sube, vamos de juntar, la madre este huevo, yo te he dicho que no caigues hacia elmo, elmo suponde que se entere elmo huevo, está cagada, estamos por acá, ya, mira, para los que no sepan, por acá, este, ¿cómo se llama por acá, Valera? Las cordas, aquí no me acuerdo, las cordas, las cordas, las cordas, las cordas, tú, ya, tú debes de saber, a ver, no sé cómo se llama esta corda, la vida y mierda, tú, ¿cómo se llama? Esta es la Bahía Ferrol, Bahía Ferrol, no sé cómo se llama esta mierda, firma, ¿quién es, quién es, allá, si es allá, es el Baltán, No, 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 no. Es un lugar donde venden artesanías y plantas, специально muebles los naturales, yo creo que los naturales. Entonces será el lugar de los artesanales, Bueno, vamos a ver, Que es un lugar de las puacas, pero naturales que hay... ¿A qué encuentres? ¿A qué encuentres? ¿Sí? Sí Estoy con mi incumusión Más allá de gusto ¡Pero va a irme maldito! Ya que ya estamos llegando Le doy este imbecil porque coloquei Estás enfermo Coloquei Gente ya estamos por acá en el lago Estos enfermos que están allá Ya nos ganaron ya, vamos a meterle un zoom Ya, acá estoy con Con Jack Gente, acá hay un barco en forma de un pato Y vamos a intentar subirnos, ¿Va? Vamos a intentar subirnos, así que gente Por ahí comenten a ver que podemos Hacer en el próximo video con ese barquito Que está ahí, podemos hacer los episodios Un episodio 2 y la huevada, así que vamos a darle Y no se olviden de dar like Compartir y comentar, durísimo Y ahí está bro, vamos, vamos, vamos Acá están esos idiotas que ya están ahí Y acá vamos a cortar el audio Porque se escucha una mierda el aire Chasumario Ahí vamos a intentar subir al patito El patito feo está ahí, chasumario Jola que no nos hundamos Pero si no, puta, estamos jodidos, oh Chasumario Este se llama el lago de Bruce, peón Yo le he puesto así, peón Porque acá, puta Venimos siempre a grabar acá Porque nadie jode acá, chasumario Acá no vamos a subir, peón A ver, vamos a agarrarle a estos huevones Tenemos que remen, pece No, puta, la cagada Oh, enfermo Que yo que te caiga, soy idiota Asomar a este huevoco Ya, ya, ya Vamos, vamos Ay, imbéciles Ayuda en pep, a Mario Cinco minutos después Casi nos hundimos Por culpa de estos idiotas Sin huevadas Sí Chicos Este es el fin del video Si, si, el fin del video No olvides suscribirme al canal También te han visto el video Y ni un video ¡Danle like por delá, los nenos! Sí Gente, te raperas Qué esperas Qué esperas Qué esperas Qué esperas Qué esperas Ya saben, a seguirnos, a reventar un like por ahí ¡Ya saben! ¡Sí, vamos a irnos! ¡No te lo ordenan! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!